Hola, hola, ¿cómo están mi gente? Este es un programa diferente, otra cosa, pero bienvenidos a ¿De qué va? Teorías conspirativas. ¿Se conoce de estas teorías que todo el mundo habla? El mundo está controlado por élites, sombrías y personas lagartos. ¿Por qué el Brian tuvo éxito? Y DJ Jonathan, suéltame esa música. ¿Por qué? ¿De dónde es su nombre? Basta, escándalo. ¿Por qué razón rosado en su cuerpo? Mira, esta mujer se me quitó mi chaqueta. ¿Por qué razón su peinado? ¿Por qué reinoso empieza con rey? ¿De qué es rey? ¿Del reino de las estúpidas? ¿Por qué Francisco Pinargotti le va bien y es tan chiquito? ¿Es un duende? Somos felices, es así. ¿Por qué? Esas y otras preguntas serán reveladas hoy en este capítulo. Y lo hacemos aquí en New Jersey porque sabemos que en Estados Unidos es donde se fabrican todas estas teorías conspirativas. ¡Despierten, borregos! ¡La evidencia está aquí! Acá están los Illuminati. Estás en presencia de los Illuminati. Los Illuminati, los Illuminati, aquí atrás. Eso es un museo de alienígenas. ¿Eh? Hemos venido donde las papas queman, gato importantísimo. Cuéntame. Empezamos a grabar, dimos rec en nuestros teléfonos y empezó a llover. Así es. ¿Qué es lo que la gente aquí no quiere que se sepa? Tiene francotiradores vigilándome por decir la verdad. ¿Qué es? Porque todo lo maneja el gobierno. No es el presidente, es un robot réplica que lo reemplazará. Por estas sectas. Vamos a revelarlo todo aquí. Que se sepa todo. Nothing is real. Cuéntame, chiquitín. ¿En algún momento de tu vida, de tu carrera, de tus múltiples trabajos, te han encamado que quizá Víctor Arauja es Illuminati? ¿O le ha entregado su alma a algún ser loco y extraño para lograr el éxito que ha tenido? Como trabaja en TC, alguien se le ocurrió decir que yo era satánico. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Solo porque usaba ropa negra. Y de hecho ni siquiera es que es ropa negra total, no uñas negras, no metalero, no. Yo tengo muchas camisetas negras. Soy Darks. No sé, me gusta el negro. Teorías conspirativas. ¿Le gusta el negro porque le gusta el negro? Entonces había un grupo en TC en esa época. Oye, está que tiembla esto. Mira la teoría conspirativa, mal. Está así, tiembla ese huevazo, listo, el teléfono, me da miedo. Oye, yo estoy aquí en exterior. Esto se puso abajo de un techo. Yo estoy aquí en un estudio acá. No, lo que te digo es que había un grupo, creo que los cristianos evangélicos, creo que eran. No tengo nada en contra de los cristianos, por si acaso. Pero ellos practicaban una cosa que se llamaba la barquita. Y parece, parece que lo hacían ahí mismo en el canal. Me invitaron un par de veces a la barquita y les dije que no. Entonces me preguntaron las razones y les dije que yo respeto mucho las religiones, pero hay cosas en las que no creo. Y se enojaron conmigo y empezaron a regar el rumor de que yo era satánico. Yo conocí a algunas que en TC le entregaron, no su alma, su cuerpo. ¿A quién? ¿A Satán? No, no, no. A Gerentán. No, güey, no solo a algunas, a algunos. Algunes. Al dueño tan. Pues acá ya te la trompa. Ahora, tú. ¿Nunca te han encamado eso ahí hoy? No, el Brian. ¿Nunca te han dicho eso? No. A mí me han pasado otras cosas un poco más terrenales, más humanas. Cuando yo hacía circo. Tú sí, yo te le gusta. Las locuras del Brian. Hicieron una red de trolls para escribir en Instagram. En todas mis publicaciones decían, yo he ido a tu circo y tú atrás vio a las niños. Tú fumas, tú te drogas. Todos los días yo publicaba así, circo, hoy tenemos yo. Plum, tenía como 40 comentarios de eso. De que tienes hijos míos, tienes hijos regados, tocaste a mi hijo. Unas cosas así, heavy. O sea, eso fue más de mundo, ¿me entiendes? Pero así de Illuminati, esas vainas que sí que yo le he entregado mi alma a alguien. No, no, no. Eso sí no me ha pasado, papá. Pero la para igual, ¿ah? Ahora yo te pregunto. ¿En algún momento de tu vida se te ha cruzado querer saber, preguntarte, ¿qué será entregarle mi alma a algo? ¿Vendería mi alma por una rosca? O pertenecer a algo, así como ser mi Illuminati. Es que a mí todavía no me queda claro qué son los Illuminati, porque yo te escucho que tú hablas. A ver, los Illuminati son los de los billetes. ¿Han doblado un billete de un dólar? Miren, pueden hacer que diga tetas. ¿Qué significa? Los de la pirámide. ¿Quieres ser tu propio jefe? ¿Y eso está bueno o qué? Es un negocio, yo quiero invertir. ¡El éxito! ¡Sanos juntos! ¡Bravo! Creo que esta es la primera vez que hablamos de un tema que Aleixito es un conocedor y yo no sé, una verga, no sé nada. Por fin, gracias. Así que expláyate, papi, explícame, porque no entiendo. Pero, ¿quiénes son ellos? ¿Qué? Es una secta, es un grupo, es una agrupación. ¿Pero dónde están? ¿Tienen una sede? ¿Qué? ¡Somos una empresa! No, pues. Hay muchísimas especulaciones de que mucha gente... Piensa que le estás explicando a tu mamá. Sé más didáctico, cari verga. A ver, hay mucha gente muy poderosa en el mundo. Desde el inicio de los tiempos, el mundo ha sido gobernado por una cábala de antiguas élites. Pero cuando hablo de poderosa en el mundo, no es la tecnocumbiera en Ecuador que demanda con los abogados hasta las últimas consecuencias. No, gente poderosa. No, no es el cuy demandándose con díter, no. Invadiendo mi espacio personal. No, no es el cuy demandándose con díter. Hablamos de verdadero poder. ¿Quieres probar mi poder? No es la de, ¿quieres probar mi poder? ¡Sácalo! Tampoco es ese poder. No, no, no. Es poder de verdad. O sea, presidentes del recontra primer mundo, de ONU, CENU, CNCO, todo eso. ¿El pueblo sabe que ellos pertenecen a los Illuminati? Es que esas son las especulaciones. Ah, porque supuestamente es una secta secreta. Estamos dirigiendo el mundo desde las sombras. Se dice que esta secta se dedica a muchísimas cosas. Yo inventé las selfies para engañar al país y que se vigile a sí mismo. Mandan muchísimos mensajes ocultos. Dicen también que toman sangre de niños. O sea, le deben a eso su éxito, su fortuna. Porque son fortunas de, no de un millón, no de dos milloncitos. Papi, Messi es tú y yo haciendo shows, pues. Al lado de esa gente. Oye, viste a Messi. Messi salió en Miami comprando. Papi, se fue al public. Ya estamos cada vez más cerca de toparnos a Messi. Sí, claro. Entonces, eso. O sea, eso es pertenecer a los Illuminati. Ser una vaina así súper guau. Y eso sí, los Illuminati. Estos Illuminati te aseguran el éxito. Gracias. Los Illuminati supuestamente conquistan asociado con el diablo. O sea, papi, para que se tomen la sangre de los niños. Obvio, pues. Adiós, no. O sea, con Barney, no, no. Lo sé, mucha paja. Básicamente, esos son los Illuminati y te aseguran el éxito. Tú te haces Illuminati y tú eres famoso en el mundo. O sea, no es una vaina que en Ecuador. No, porque en Ecuador hoy en día es famoso cualquiera. Quitamos a la familia el chacatá, chacatá. Pagas 11 dólares, te verificas. Tú ya sabes lo que yo pido. Y dale. Oye, pero yo quiero trabajar con ellos. Sin estar bebiendo nada, ¿no? ¿Dónde están? Llamen. Illuminati. Illumínanos un chancecito para acá. ¿Será que la hija de Víctor se llama Nati porque Víctor es Illuminati? Oh, sí. Y si le apaga la luz es Oscurinati. Toda vez. O si fuera la hija de Yerzo, sería Oscurinati. Ay, qué estúpido. Pero hija de Jessica. Ahí sí, claro. Sería Oscurinati. Oscurinati. Oye, pero está bacán eso. ¿Cómo que bacán? ¿Qué es estúpido? O sea, no, digo, la teoría. Está chévere. Esa nota de pensar que alguien puede tener éxito no porque tuvo suerte o porque trabajó para eso, sino porque hizo. Ahora, lo que yo sí me acuerdo es Buena Fe. Y esto te voy a contar aquí. Vamos a tener que contar una historia de Buena Fe. Ahora sí vienen los chidos. Buena Fe, no hay ni luz. Peor Illuminati. ¿Qué vas a decir de Buena Fe? Yo te conté cuando yo vi al diablo en Buena Fe. Y de pronto... Un caballo, maricón. Y la gente no me creía cuando conté. Y la verdad me chupa un huevo si no me creen. ¿Tengo a qué? Yo lo vi. Yo lo vi. Y días después salió en el extra que el diablo había sido visto desde otro lado del río gallina y cuando yo lo vi iba en dirección al río gallina. No te rías, cari, verga, estoy hablando en serio. Déjame, tranquilo. Mira, mira, viste que empecé a hablar y salió un rayo. ¿Viste ahorita el rayo? Hubo un rayo. Diosito dijo, ah, este man está hablando del diablo. Tírale un rayito ahí. Illuminati, un chance. Shazam. Oye, yo me acuerdo que en Buena Fe, yo creo que ese señor ya falleció. ¿Quién? ¿El diablo? No, más que a verga. Y la gente de Buena Fe que está viendo este capítulo lo sabrá. Había un señor que le había ido muy mal en los negocios. Él tenía una especie como de, decíamos despensa en esa época. Ahora todo el mundo dice minimarket. Pero en la época era despensa. Una despensa que era pequeña y empezó a irle bien un rato y de pronto paga la quiebra total. Pero un día, dicen las lenguas de Buena Fe. ¿Qué dicen? Le empezó a ir bien, muy bien. Y casi que le pasó de despensa a comisariato. Y empezó y es un edificio. Y ahora es el dueño del tuti. No, Karen. No, escúchame. Yo no sé si era por envidia o realmente. El malo que sí, lo que a mí sí me queda claro y doy fe es que él, su color ya no era blanco colorado. Era pálido, como yo estaba en la mañana chuchaqui, así. Y ya no saludaba a la gente. Y se escondía en su casa. Y en las noches se escuchaban gritos. Él vivía solo ya. Se escuchaban gritos de... Y después, al día siguiente, se ponía camisa manga larga porque se le veían las marcas. Padre santísimo. No las marcas de ropa, no. Las marcas de dolor que el diablo le ocasionaba. Decían en Buena Fe que había hecho pacto con el diablo para que le vaya bien. Y el diablo en las noches... Yo no sé qué cosa tenía el diablo que le gustaba sacarle la puta en las noches, señor. ¿Cuándo eres más listo que yo? Parece que el pacto no quedó bien, no quedó claro. Si no me como este calcito, no me quitarás mi alma, ¿verdad? Y digo, te di mucho. Y no sé, le empezaba a sacar la chucha. O capaz lo violaba, no sabemos. Pero le pegaba. Y el señor cada vez le iba mejor. Y supuestamente decía en el pueblo... Nada de golpe era un éxito o más. Un éxito o más. Te imaginas a nosotros. Te fue bien con Eric Kut. Tiene soldado en New Jersey. Oye, entonces... No, hablando en serio, loco. Esto sí es en serio. Andrés se va a poner bravo porque va a decir... A veces hacen capítulos, se ponen a hablar huevadas y no dicen ningún chiste. No todo es chiste. No todo es chiste. ¿Qué te crees? Yo soy un dios, criatura tonta. No. Esto fue... Mira, mira. Mira. Otro rayo. Otro rayo. Ah, no, eso es trueno. Pero acaso el trueno no es solo el sonido del rayo? Rayo es el rayo. Y trueno es el estruendo. Eres realmente un genio. Trueno viene de estruendo. Es trueno. Mentira, me lo inventé. Pero tiene razón. Bueno, la cuestión es que este man había hecho pacto con el diablo y de verdad que cada vez le iba mejor y cada vez tenía las ojeras más grandes. Pero ¿será eso real que uno pueda hacer pacto con el diablo? Esta cosa es real, hijo. No lo sé, pero yo quiero hacer el pacto con un abrigo ahorita porque... Te estás cagando en frío. Te estoy cagando en frío. Tiene gente, palora, oe. Ahora, Víctor, yo te tengo otra pregunta. ¿Qué tiro los reptilianos? No. Maricón, ¿cómo te burro que yo no sé nada? Sí, eres una paloma. ¿Qué son los reptilianos? ¿Cómo los reptilianos dícese de qué son reptilianos? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Pero qué es otra secta? Son los reptilianos, nenes. Claro, esto es otra cosa. Son otros mansitos. Los que comen reptiles, ¿qué? No, no, escúchame. Los reptilianos, lo que yo he investigado, dicen que son una gente, unas personas que son reptiles. Pero no un cocodrilo, no sé, sino manes con piel de reptil, con ojos de reptil. ¿Y viven entre nosotros? Y viven entre nosotros y se camuflan disfrazándose de nosotros. Estabas hablando verga. Hace poquito nomás se hizo viralcísimo un pitote en un avión. Una man se paró y empezó a gritar en inglés, no, pero no lo voy a decir en inglés porque hay mucha gente que no sabe inglés. Entonces ella se paró a decir, no, yo no me pienso sentar ahí porque esa persona que está ahí atrás no es normal. Repetía cada rato, eso no es un humano, eso no es un humano y la gente así que tiró en el avión. Ella alegaba que la persona que iba viajando al lado de ella se le empezó a desformar. Esa es tu madre, un rayo, hueputa. Sí, hueputa, me hace asustar. Un rayo, ahorita sí fue un rayo y no vizcarra, fue un rayo, un rayo. Escuchame, ella alegaba que la persona que estaba al lado, los ojos se le cerraban así. O sea, ¿no así? ¿Y qué? Se le empezó a cambiar su rostro. Pero eso salía en la película esta, la de Will Smith. Ah, claro, como desde los... En Mínimblad. Pero eso es otra huevada. Ya, bueno, pero ¿y qué tiro? Entonces, pero son reptilianos, pero está bien, o sea, vivieron, vienen con nosotros. Claro que no está bien porque es otra raza. Eso es racista. O sea, ¿son extraterrestres? No, son reptilianos. A ver, no, te vas a la verga. En este mundo solo hay los animales y los humanos. ¡Lo dudo! En serio, ¿tú crees que estamos solos en todo el mundo? No, a ver, no creo que estemos solos en el universo, pero en el mundo sí. O sea, lo que tú estás diciendo es que esos reptilianos no llegaron. Viven aquí, pero que nacieron aquí. No, no, no. Es la pregunta. No, pudieron llegar. Te estoy preguntando si son extraterrestres. Me dijiste, no, ellos son de aquí. Yo qué sé si llegaron, si salieron de la tierra, de huevos. Solo sé que están entre nosotros ocultos. Víctor, ¿cómo sabemos que Francisco de Fenismar no es un reptiliano? Vamos a hacerle la prueba. Pestañeas. Pestañeas. Verga, es reptiliano. No, 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 bien, estúpido. Así. Pero mira, es eso. Entonces, hay gente muy rara. Por ejemplo, ¿sabes quién yo creo que es un reptiliano? Jorgito Chúpalo. Chúpala. Yo me pararía en el avión a decir, eso no es normal. Oye, oye, oye. ¿Quién tú creerías que puede ser reptiliano? ¡Háblame de Tico Tico! Hay terrestres, extraterrestres e intraterrestres. ¡Háblame de Don Alfonso Víctor! Yo soy inmortal, mucho cuidado. Don Alfonso, yo siento que no es este planeta. Por ejemplo. Pero ¿quién más? ¿Quién más? Dame otro. ¿Qué podría ser? Man Rendón. Hola, Eugenio, soy yo otra vez. Muchas, muchas gracias por ver y comentar mi anterior video. No, Man Rendón yo siento que es marciana. Es alienígena. Por eso, pues, los reptilianos son eso, alienígenas. Que no, los reptilianos son reptilianos. Los extraterrestres son extraterrestres. Pues si lo soy para ti, sí. Dayanara podría ser reptiliana. Ella es una dada reptiliana. Es una dada reptiliana. ¿Sabes quién puede ser reptiliano? ¿Quién? No quiero sudar a odiador, ni a que le estamos dando palo y palo. Pero ¿a ti no te parece raro que en un canal hayan tantos reptilianos en un mismo programa? O aquí, bien parado. Pero aún así, eso... Tratan de que estos reptilianos no parezcan reptilianos y les inventan historias de romances con humanas. Sí, estoy enamorado, estoy feliz. Ay, ay, ay. Para que no parezcan reptilianos. Uno de los platos favoritos viene ya directamente de Barraganete. Mi amor, el que es reptil, es reptil. Yo como Barraganete. Tú sabes que sí. Y se le nota... ¿Qué recontra reptil? Mira, yo le veo a los reptilianos de aquí a allá, güeputa. Volver a amar. Yo creo que son reptilianos ¿por qué? ¿Por qué? Lograron convencer a un canal que era tan convencional, ¿no? De meter a todos estos reptilianos ahí. Así que debes de respetar. Y tratar de hacerlos humanos. ¿Tú me estás entendiendo? ¡Tú eres reptiliano! ¿Por qué? Tienes un ombligo muy grande. Empújale el ombligo. Es grande. ¡Es reptiliano! Y aplaudo con el ombligo. Nadie tiene un... Maricón. Tú puedes hacer caca por ahí. ¡Cállate! Dime, si fuera mujer tuviera... ¡Cállate! Otra vía más. No necesitas ser mujer para eso. Solo ser reptiliano. Oye, ¿sabes qué creo también que podría ser reptiliano? ¿Quién? Tu mamá. ¿Por qué? Es la defensa, ¿no? ¿Por qué? Hace tai chi. ¿Por qué eso la hace reptiliano? Eso no es normal. La hace techichuana. Estúpido. No solo tú tienes información. Yo averigüé de los mazones. ¿Los qué? Los mazones. Papi, yo conozco un par de pandas. Como varón te lo digo que son mazones. No. Hoy hablando de eso, conocimos uno anoche. Llámame. Anoche en sabor latino. Confiésalo, confiésalo. Oye, encontramos uno que le gana a Yerso. ¿Qué? Se llamaba Huracán. 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 Y el man hacía así. Y te generaba un viento. Mira ahí, ¿ves? El viento, este es el ventilador, el man. Señor huevo. A la mierda. Señor mazón. Ojo, nos enseñaron un video. Sí, claro. Y da la casualidad que Aleixito y yo nos paramos afuera de sabor latino para entrar por el público. Y Aleixito viene y me dice, uy, ahí está Huracán. Maldito y sensual, desgraciado. Este Huracán, yo le digo que quieres una foto, ¿quieres una foto del huevo? ¿Qué le pedimos? Mérate un selfie con el mazón. Y nos pusimos nerviosos cuando pasó Huracán. Así es, Víctor. Bueno, ¿qué son los mazones? Supuestamente es otra secta que son los dueños de todo el sistema financiero pesado del mundo. Las acciones de JP Morgan Chase suben 14 puntos. Guillermo Lazo es mazón. Podría ser un mazón. Porque controlaba el Banco de Guayaquil. Exactamente usted lo ha dicho. Tú que prestas plata para después andarla cobrando en moto, tú no eres un mazón. Ah, los chulgueros no son mazones. No, no, no. Sistema financiero mundial, papi. Grandes ligas. Ahí están los mazones. Y no solo los mazones. Yo estaba leyendo también sobre la santería. ¿Tú sabes qué sabes de la santería? Ahí sí me agarraste tú a mí. De la santería yo no sé nada. Bueno, yo no sé mucho tampoco, la verdad. Al cabezón de la sabiduría. Santa Claus debe pertenecer a la santería. O sea, lo de la santería es diferente, no es una secta. Tengo entendido que es una religión. Ah, Santa Muerte dice. Claro. ¿Qué es eso? La muerte, pues. A ver, explícame, explícame. O sea, yo tengo amigos que son santeros. Tú vas a la casa de los manes y en la casa de los manes hay hartos santos. Algo que está perrón que toda la gente brica de emoción. O sea, pero Dorita también tiene santos. No, pero mi mami tiene dos, tres santitos. Acá te estoy hablando de santos tamaño familiar. Y si me estoy equivocando, corríganme en los comentarios. Aprovechen y le dan like. Aprovechen y se suscriben si no están suscritos. Pero los santeros no son los cubanos que se embruegarían. No, eso es otra cosa. Sí. O sea, sí. ¡Por Dios! Pero no son solo los cubanos. Me estamos empapando, maricón. La cuestión de estar hablando, huevase. Estamos empapando información. Tú y tus temas de verga, maricón. Podemos... La cuestión. Sigue, vamos, dale. La cuestión. ¿Sabes qué? Me puse aquí abajo del carro y me cayó un chorro de agua, huevase. La cuestión. La cuestión es que estamos en la verga. ¿Por qué están hablando, huevase? Vengo, tú sigues que yo me voy a bañar mientras tú cuentas. Ya, lo de la santería, lo que te quiero decir es que... Puta, qué frío, maricón. Lo que te quiero decir de la santería es que... ¿Qué cosa de la santería? Tiene que ver con que tú le haces ofrendas a los santos. Es la llamada de los espíritus para llenar de positivismo este lugar. Estos manes creo que le dan hasta comida a los santos. ¿Santa Claus entra ahí? No sé. Y fuman y hacen cosas. Hay que preguntarle a Pablo Mario si Santa Claus entra ahí. Yo solo te voy a contar una experiencia que me pasó y esta sí es terrorífica y ponga atención. A ver, ¿cuál? Venga acá, maricón, que te estás mojando. Dale. Escucha. Este es mi papá, tío puto. Dale, te vas a bañar. Dale, me voy a bañar yo aquí. Hace mucho tiempo, Nati tenía como unos dos años y vivíamos en una casa en Guayacanes, en Guayaquil. Y ahí en la casa esa, supuestamente, había un niño que se nos aparecía. Fantasma de un niño. Ok. Yo le dije a un amigo que conozco, un primo que conozco, que él se dedicaba a la satería, le conté esta experiencia y él me dijo, no te preocupes, yo te lo voy a resolver. ¿Pu? Y él hablaba así, primo, tú no te preocupes, primo. Y él fue, llevó unas velas, las puso arriba del librero y empezó a hablar como en lengua. No, orilla, lenguaje orilla. De la toquilla. Entró tu primo, hay un delincuente en mi habitación y sacó a los espíritus. No, orilla, se puso a hablar en huevadas raras, unas lenguas. Oye, y dejó unas velas ahí y dijo, primo, no apagues las velas. ¿Y qué crees que pasó? No se fueron los muertitos, parece que ese muertito fue a buscar a los amigos muertitos y vinieron todos en gajo a bailar la canción de toquilla. Maricón, nos cerraban las puertas, nos prendían el tele, lo apagaban, prendían el... Hacían huevadas. ¿Y sabes cómo se resuelve el problema? Boté la velita y nos fuimos a esa casa. Maricón, estamos en la vela. Estamos en la vela, ¿así sabes? Gente, vamos a despedir este capítulo porque ha sido mucha huevada. No cortes, no cortes. Y hay que terminar. Hay que terminar este capítulo. Nosotros les queremos decir que realmente los queremos mucho para que nos sometamos. Se va a dañar el micrófono, la puta madre. Estamos en la mierda. ¿Qué es esto? Voy a agarrarlo así para que no se moje más. Yo ya no sé si tú estás grabando el audio porque como le ha entrado agua, de verdad los queremos mucho. Valórenos. Valórenos. Estamos empapando, hijueputas. Hacía un sol de la gran flauta. Y no grabamos con sol, dijimos vamos a coger la tardecita y nos agarró la lluvia. Gracias a Francisquito. Enfócate, enfócate papi, enfócate rapidito. Iluminati eterna, enfurecida y tranquila. Oye, gracias de verdad a toda la gente que ve que va. Gracias a toda la gente que nos acolita. Papi, te quiero mucho. Yo también. Oye, nos pasaron cosas vacas. Una sorpresa. Una sorpresa en el show de Sabor Latino. Fue la hermana del éxito que tenías hace cuando no la veías. Uy, que unos dos años y medio, casi tres. Y fue, y Alecito conoció por primera vez en su vida. La conoció a su niñera. ¡Guau! Porque Alecito ahí donde lo ven todo cholo con la verga. Tuvo niñera, babysitter. Aquí, cuando nací aquí yo fui babysitter. Yo obviamente no la conocí porque yo de ocho meses, bueno de un año me fui para Ecuador. Y ayer la conocí. Lindísima, mi amor. Un emotivo encuentro. Y aquí el chiquitín, tú lo grabaste. ¿Dónde está mi bebé? ¿De qué va cumple sueños? Alecito se reencuentra con su familia. ¿Quién es ella, Alec? Mira, ella es mi hermana. Ella es Gabi, mi amiga. Ella es Gabi, mi amiga. Ella es la que siempre hablo del programa. La que está con la que te hacía... Es la que me trataba como su empleado. Todo eso, lo que ya hemos contado. Ahora, te tengo una sorpresa más. Ella, ella... Esto es sábado gigante. Ella me cuidó cuando yo era un bebé. Es mi bebé. Era su bebé. Ella era tu baby... Ella era un babysitter. ¿Qué? No, no era un babysitter, era mi amiga. Estaba cumpliendo sus sueños. Como mamá. Mamá. La mamá, sí. Como madre. Era como amiga. Y él, usted puede dar fe que él sí nació aquí. Claro. Que el pasaporte no es falso. Exactamente. Lo voy a llevar donde él nació. Exacto. Exacto. Que lindo. De que va cumpliendo sueños. Porque no ha visto todo lo que hace en el show. Ahí se le va a ir todo el cariño. Ahí se le va a ir todo el cariño. Bueno, con este capítulo empapado, mojado. Me da risa porque a él le vamos a dar un toque de misterio. Y todos así. Va el misterio de la vega. Se fue en la vega porque llovió. Y ya vámonos, maricón. Ya vámonos. Chao, gente. Chao, chao, chao. Gracias. Todo bien. Todo bien chiquitín. Ay, no va.